Mi caiza de maíz dorado al sol, temblada brisa en mi piel, fuente intelectual de mi país, del arte, deporte y del hombre integral. ¡Suscríbete al canal! Yo soy de aquel pequeño pueblo florido, donde las flores sonríen y los días me consuelan. Yo soy de aquel pequeño pueblo florido, donde el canto me acompaña y me canto. Yo te pude amar por primera vez, recodiendo tus braderas, negros de perfume y de... Orgulloso estoy, de ser hijo de esta tierra, y por siempre gritaré. Orgulloso estoy, de ser hijo de esta tierra, y por siempre gritaré. Mi caiza de... Orgulloso estoy, de ser hijo de esta tierra, y por siempre gritaré. Orgulloso estoy, de ser hijo de esta tierra, y por siempre gritaré. Orgulloso estoy, de ser hijo de esta tierra, y por siempre gritaré. Orgulloso estoy, de ser hijo de esta tierra, y por siempre gritaré. Orgulloso estoy, de ser hijo de esta tierra, y por siempre gritaré. Orgulloso estoy, de ser hijo de esta tierra, y por siempre gritaré. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé!